Dicen que Jesús vino a buscarte Cuando andabas tú de viaje Llevando la palabra de nuestro Dios Padre ¿Quién sabrá lo que estabas pensando Al momento de marcharte Quizás recordando cuando eras solo un niño Por promesas de tu amada madre Llevas un atuendo franciscano Que fue marcando tu camino Como presagio del destino Padre Friam Amerto Es que tu corazón quedó latiendo En el sentir, en la vida Y en la fe de todo un pueblo Siempre al servicio de la gente Con tu salud deteriorada Estabas con los que más necesitaban Cara al cielo siempre dando gracias Por otro día que pasaba Con humildad y sencillez santificada Llevas un atuendo franciscano Que fue marcando tu camino Como presagio del destino Padre Friam Amerto Es que tu corazón quedó latiendo En el sentir, en la vida y en la fe de todo un pueblo Dicen que Jesús vino a buscarte Cuando andabas tú de viaje No te ha dado tiempo para despedirte Despedirte de tu Catamarca ¡Con tu salud! ¡Con tu